Estamos en el vertedero de San Josecito en buscar una salida y una solución a este grave problema. Desde el 17 de diciembre este vertedero está en llamas. Quiero hoy destacar el gran apoyo, el gran trabajo de todas las mujeres del sector del barrio Hugo Chávez Frías, en la que han venido haciendo un trabajo coordinado conjuntamente con la alcaldía de San Cristóbal, de Torbes, de Cárdenas, Andrés Bello, Capacho Viejo, igualmente con la gobernación del estado que nos ha apoyado con la maquinaria. Pero esta situación del vertedero ha sido grave y delicada. Ha sido cerrado porque los vecinos han manifestado de que ya el brote de la epidemia de los niños, de las enfermedades, que no hay clase, pues lógicamente en este sentido nosotros como alcalde tenemos que apoyar esta actividad, pero también como alcalde tenemos que velar por la salubridad de nuestra gente en el municipio de San Cristóbal. Y hemos estado pendientes, presentes en el primer momento y hacer un llamado hoy con mucha seriedad y responsabilidad al Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Tiene que haber un apoyo claro y contundente ante esta situación. La atención, no solamente de dar una nota de prensa, sino de venir y comprometerse al trabajo que este equipo de hombres y mujeres han emprendido. También decirle hoy a toda la ciudadanía del municipio de San Cristóbal, disculpen esta situación. Ayer se cumplieron 12 días que el vertedero está cerrado. Lógicamente la acumulación de basura en diferentes sectores ha hecho que se nos acumule producto del vertedero que esté cerrado. Pero manifestar también lo siguiente. Al día de hoy han llegado al vertedero más de 600 toneladas desde el día de ayer, que es a las 5 de la mañana los camiones de recolección del aseo urbano de San Cristóbal están trabajando. Para el día miércoles tenemos un plan de contingencia con maquinaria, con volteos, con camiones recolectores, con las cuadrillas de limpieza para poder recuperar al municipio. Nosotros en este sentido hemos hecho una inversión millonaria. Antes del cierre del vertedero, más del 90% de la población había sido recuperada en materia de salubridad, en materia de limpieza. Lamentablemente esta situación ha generado un retraso en la recolección del aseo urbano. Pero el compromiso como alcalde de San Cristóbal es seguir trabajando, seguir luchando al lado de este equipo y por supuesto brindarle a San Cristóbal una San Cristóbal sana y limpia. Igualmente hacer un llamado de conciencia a todos los ciudadanos. Hemos realizado operativos de limpieza en horas de la mañana y en horas de la tarde vuelve la basura a la calle. Yo creo que hoy ha llegado el momento que cada uno de nosotros tomemos conciencia ciudadana, que apoyemos este trabajo que estamos haciendo desde la alcaldía de San Cristóbal, que también no esperen una sanción, no esperen una multa, vamos a organizarnos. Todos nos necesitamos para el bien de nuestro municipio.